La Evocación 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 Vamos a interpretar ahora un tango que es un tango de Gardel y le espera se llama Recuerdo Malego Recuerdo Malego No valía la pena sin ella vivir peleando con todas en un entrevejo pensé que era lindo por ella morir Tiempo viejo, caravana, buquitín ¿Dónde estás? Un glorido tiempo que añoro por tus caminos de olvido y a tan visiones que lloro sueños queridos que te dejás Tiempo viejo, caravana, buquitín ¿Dónde estás? Cinco años pasaron de la prima cita Un glorido vestido me obligó a volver Que viejos los ojos de la muchachita que un día romano se vio a querer Vivo sin pensarlo como doce caráneos Su boca marchita y mi sufrirá Su boca marchita y mi sufrirá Por tus caminos de la muchachita y mi sufrirá Por tus caminos de olvido Viaja en visiones que lloro sueños queridos que te dejás Tiempo viejo, caravana, buquitín Tiempo viejo, caravana, buquitín Tiempo viejo, caravana, buquitín Balena canta el tango No amo ninguno In cada verso pone su corazón Ayuso del sobregués su corazón marzun Balena mantiene piedad de mandoreal Tal vez hasta la infancia suave alondra como ese tono oscuro de callejón O acaso aquel romance que solo no mora cuando se pone triste con el alcohol Malena canta tanto como de sombras Malena tiene pantera de bandoneos Tu canción tiene el frío del último encuentro Tu canción se hace amarga en las altas recuerdos Yo no sé si tu voz es la flor de una pena Solo sé que al amor de tus cantos Malena te siento más buena buena que tú Los bandos son criaturas Alondra que cruzan sobre el barro en el callejón Cuando todas las puertas están cerradas y labran los fantasmas de la canción Malena canta tanto como que bala Malena tiene pena de bandoneos Yo no tenía canto Yo no tenía canto Yo dije ¿Qué pasó? Bueno que lindo este tango con nombre de mujer Sandra no, no bienvenida quiero saludar con mucho cariño a un gran amigo que gracias a él tuve la primera nota en Toronto cuando fui allá por el año 91 en el diario El Popular y repicaba acá el diario el diario de la noche Guillermo Obregante está por ahí quiero saludarlo con mucho cariño tenemos por acá una gran amiga que es la senadora cantora porque es senadora de la república y una gran cantante de tango Sandra Lazo mi hermanita ya hicimos malena continuamos con otro tango quien se llama María levanten la mano las marías no hay más marías bueno este tango se llama María de Aníbal Troilo y Cátulo Castillo acaso te llamaron solamente María no sé si la seré una vieja canción pero sé pero sé que hace mucho fuiste hondamente mía sobre un paisaje triste desmayado de amor un otoño te trajo mojando de agonía tu sombrerito pobre y el tapado marrón si eras como la calle de la melancolía que llovía llovía sobre tu corazón María en las sombras de mi pieza es tu paso el que regre María es tu voz pequeña y triste la bendición que dijiste ya no hay nada entre nosotros María la más mía la lejana si volviera otra mañana por las calles del avión tus ojos eran puertos que guardaban a un ser un horizonte de sueño y un silencio de flor y tus hermanos buenas regresaban presentes para cubrir mi fiebre estreñida de amor un otoño te fuiste tu nombre era María y nunca sope nada de tu ronda infeliz si eras como el paisaje de la melancolía que llovía llovía sobre la calle gris y sin María en las sombras de mi pieza es tu paso el que regre María es tu voz pequeña y triste la bendición que dijiste ya no hay nada entre nosotros María la más mía la lejana si volviera otra mañana por la calle de Dios vamos bien con el repertorio bueno y este tango que sigue vigente por los siglos de los siglos que fue escrito por allá por el año 34 se llama y lo pueden cantar con el conmigo si ¿se anima? vamos el mundo hoy será la partería de los seres en el 506 en el tapiz también que siempre ha habido chorros un maquia bello si está contentos amargao a los residores pero que el siglo XX son despliegues de más de insolente ya no hay quien lo niegue y vivo revolcao en un perenque y en el mismo no como malo sea hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo ignorante sabio pretencioso pretencioso está a favor todo es igual nada es mejor lo mismo que un gran profesor no hay plaza ni escalafón los inmurales nos han igualado si no vive la impostura que otro para su visión da lo mismo que sea cura colchonero rey de bajo para dudo colisor pero que falta de respeto me atropello a la razón cualquiera es un señor cualquiera es un ladrón me atropello me atropello con esta disquivado un poco la vino conchito la paleón arderes a calentir igual que el que ha venido y respetuosa de los campanantes se ha me atropello la vida y en el responsable sin remate se ves llorar la vida con bronca siglos y veintiún campaná problemáticos y febreros y que no lloran o más y que no van a subir a la nueva a la que va esa no piense más sentate a hablar que a nadie importa si la sigue en raro si lo mismo el que elabora avance el día como un buey el que vive de los otros el que cura aquel que mata cuando afuera de la ley y vivos revolcarse el mereje tiene mi valor que toda humanidad sea y vivos y vivos la ley y vivos y vivos y vivos Bueno, este tango es de Enrique Bonesi y Cadica, ¿no? Es un tango que grabó don Carlos Gardel con otra letra, él grabó con una letra, el título se llamaba, era De Flor en Flor. Este tango que voy a interpretar se llama Desvelo, con la misma melodía, pero no la misma letra. Es un tango bellísimo y lo quiero interpretar para todos ustedes. Desvelo, aunque me dejes solo, yo siempre te he de amar. Desvelo, aunque por tu seno ibas de verte. Desvelo, que muy pronto de mí te alejarás. Igual, igual te adoro, te lloro, te insoloro, con un loco apagado. Y en la tristeza inmensa de mi desonación, los duendes de mi mal me van moriendo. Desvelo, que muy pronto de mi desonación, los duendes de mi desonación, los duendes de mi desonación. Desvelo, que muy pronto de mi desonación, los duendes de mi desonación, los duendes de mi desonación, los duendes de mi desonación. Desvelo, que muy pronto de mi desonación, los duendes de mi desonación, los duendes de mi desonación, los duendes de mi desonación. Desvelo, que muy pronto de mi desonación, los duendes de mi desonación, los duendes de mi desonación, los duendes de mi desonación. Desvelo, que muy pronto de mi desonación, los duendes de mi desonación, los duendes de mi desonación. Desvelo, que muy pronto de mi desonación. Desvelo, que muy pronto de mi desonación. Desvelo, que muy pronto de mi desonación. Gracias.